En las próximas horas va a generar ruido, hay muchos que están de acuerdo, otros no tanto, dentro de los dirigentes. ¿Y qué dicen los jugadores? Que se da por finalizada la temporada 2019-2020 en el fútbol argentino. Es decir, que la Copa del Superliga no continuará. Después, esto es muy importante y se ven beneficiados, Gimnasia, Grima, La Plata, Patronato, fundamentalmente, y Colón de Santa Fe, es que no habrá descenso, no habrá pérdida de categoría en todas las divisiones del fútbol argentino esta temporada y en la próxima. Y además, teniendo en cuenta esta interrupción forzosa por el coronavirus, se va a jugar la temporada que viene como pretende la Conmebol, es decir, de enero a diciembre. Y aquí un asterisco chiquito, Germán, para no confundir a la gente. En cuanto vuelva el fútbol, en cuanto a las autoridades sanitarias, siempre ajustada a esta decisión, permitan el regreso a la actividad, se va a jugar un torneo de transición muy pero muy corto, insisto, no es mi intención confundir, pero no soy yo, sino que es el fútbol argentino, porque faltan dos cupos para los torneos internacionales, la Libertadores y la Sudamericana, porque la Copa Argentina todavía no concluyó y todavía resta definir un clasificado para estos torneos internacionales. Si se puede, se va a jugar algo muy pero muy cortito para definir estos dos cupos que generan, no solo lo deportivo, sino también mucho dinero.